...que niega cualquier especificidad en la violencia, es decir, no existe por tanto violencia racista, ni violencia homófoba, ni violencia antisemita, o es que usted solo quiere banalizar la violencia contra las mujeres. Mire, le contestaría una frase en bien de la totalidad con lo que ha dicho. Es todo falso. Es todo falso que usted apareció con una pancarta negando que exista la violencia de género en un minuto de silencio. Yo creo que hemos visto todas las imágenes. Escúchame, pues le voy a repetir la pregunta diciéndolo de verdad. ¿Es verdad que Vox estuvo con una pancarta distinta a la del ayuntamiento? Sí. ¿Es verdad que Vox mantuvo un escrupuloso silencio? Negando que exista la violencia de género, ¿no? ¿Es verdad que Vox estuvo en escrupuloso silencio junto con el resto? Sí. ¿Es verdad que Vox no boicoteó en ningún momento el minuto de silencio? Sí. ¿Es verdad que Vox tiene todo el derecho del mundo en libertad política a cuestionar el discurso único de que solo existe violencia cuando se produce contra una parte de la población, es decir, cuando se produce contra las mujeres y cuando además es producida por una pareja heterosexual, es decir, hombre contra mujer, tiene derecho Vox a decir que también, y por supuesto no niega que exista esa violencia, pero que también hay violencia de mujer contra mujer. ¿Tiene derecho Vox a recordar que hace dos días una mujer le ha cortado a la cabeza a un hombre, la ha metido en una olla y la ha hervido? Eso no es violencia intrafamiliar. Lo que yo le he preguntado es si usted cree que existe violencia homófoba o violencia racista. Eso no es una pregunta. ¿O solo cree que no existe la violencia específica contra las mujeres? Eso es una opinión suya, no es una pregunta. Una pregunta sería, ¿cree Vox que hay que proteger, igual que a las mujeres que sufren violencia de su pareja hombre, hay que proteger igual a las mujeres que tienen violencia o que sufren triste violencia de su pareja lesbiana mujer? Sí. Hay que proteger a los niños que son maltratados. La esteticidad en la violencia, en los tipos de violencia, no significa que se niegue que exista una violencia. ¿Por qué no me ha preguntado? Nadie nos está negando. Lo que ustedes es que solo protegen una parte y nosotros queremos proteger al todo. Sí, esa es la diferencia. Así que haga preguntas que me parecen bien. No, no me diga, me va a decir usted las preguntas que tengo que hacer. No, lo que me gustaría es que la pregunta... ¿Qué es la pregunta que yo quiera hacer? Lo que me gustaría... Usted puede preguntar lo que quiera. No, bueno, me gustaría que no me dijera qué preguntas tengo que hacer. No, pero me gustaría que cuando haga una pregunta no sea la respuesta en la pregunta.